Pues miren, repetir lo que he venido diciendo, que aunque haya una reducción aquí no podemos bajar la guardia, ya acabamos de ver el fin de semana lo que sucedió. Tenemos la visita, bueno, mañana estará, perdón que me desvío un poco, ahorita me regreso, el embajador de Estados Unidos en México aquí en Ciudad Juárez, todo indica que aquí va a estar. Eso pues obviamente nos da muchísimo gusto y nos da mucho gusto que el viernes probablemente llegue desde el jueves al señor presidente de la República y todo indica pues que habrá tres eventos. A reserva, lo digo con esa claridad, puesto que yo no soy el vocero, a reserva de que nos lo confirme bien el gobierno federal, pero entiendo que será la mesa de seguridad, en segundo lugar la mañanera y en tercer lugar una visita a alguna aduana. Eso es lo que tentativamente se está previendo para el presidente, lo digo con la debida reserva de que nos lo aclare bien, ya sea el delegado del gobierno federal o el general encargado de la plaza de manera militar. Gracias.